Si me puedo ver en tus ojos, en tu mirada, que laven, que nos juzguen a la ligera, que nos tiren en una hoguera, no entienden nada. ¿Por qué te amo? Y sé bien que no es en vano, porque te amo, mi vida pongo en tus manos, pero habido nuestro amor, y que no sabemos que, por qué, los hechos que vivimos mueren del mar, pero quiero que digan todos los demás. Habido nuestro amor, y que nos van a lapidar, y que les afina, peor es no saber tener, por un amor, en carne viva, el corazón. ¡Vamos! 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 No me llamó, ¿qué pasará? Porque esta vez no me llamó, estoy pendiente del teléfono y no, esto me empieza a preocupar. ¿Qué le sucedió? Tal vez no pudo escapar de su prisión. Hay un misterio que la apresa el corazón y no la deja respirar. Suena el teléfono y voy como loco se encuentra, tengo la boca reseca y estoy sin aliento, no, no. Toca bien, equivocado, no sé qué dice si no. Hagan una lágrima sobre el teléfono, sobre mi corazón. Hoy no me llamó, es como una visión, un fantasma en mi habitación. Sobre el teléfono, gira mi corazón. En un mundo sin sol, mal herido de amor, necesito escuchar su voz. Hay que tener un gran amor para vivir, para vivir. Se necesita un mundo nuevo descubrir. Para vivir, por el camino de la vida hay que seguir. Con la esperanza de llegar a ser feliz, aunque dejemos otro amor en el pasado. Para vivir, hay tantas cosas que se deben compartir. Tantos momentos que se pueden convivir. Con la tibieza de tu amor entre las manos. Y soñando está Desde tú Para aquí Me equivoqué No supe ver Me joven tú Yo recién nací ¿No es que Romero? El bachío Poco a poco Me convirtió en hija De la vida Atormentada por amor Mujer del dolor La gracia convencional Todo más la fe Y mi corazón Cerró su herida ¡Aro, Valeria! Despierta soledad Encuélveme Soy esa extraña Y esta la disco Es grande ¡Sé! ¡Uh! 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 ¡Uh!